SILERT me toca muchísimo Nino va a escribir no, 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 no 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 tanto no, no, no a mí no va a su provera, no responde ok y de meta, me parece que vos cantate move la boca y eh en pantallé, en pantallé no, no, no oh eee no, 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 y y y y y y y y ¡No cagarran! ¡No cagarran! ¡No disables! ¡Estamos en el perno! ¡Esa es democracia! ¡No ganas en el perno! ¡No, no vejo! ¡Mir la perna va y volta! ¡No vejo la perna! ¡Suscríbete al canal! 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 Cabo chorado, no águia casaba Cabo chorado, no águia cabra Cabo chorado, no águia prosper Cabo chorado, no águia carnavale Cabo chorado, no vaya no volver Cabo chorado, no vaya no volver Cabo chorado, no vaya no volver Cabo chorado, no vaya no volver